... Alberto Contador pondrá fin a su carrera ciclista tras la Vuelta a España. El septuple ganador de grandes vueltas lo anunció en su cuenta de Instagram... ...donde confirmó su participación en la Ronda Española dentro de una semana... ...y al mismo tiempo su adiós como profesional a los 34 años. Participaré en la próxima Vuelta a España a partir del 19 de agosto... ...y la segunda es que será mi última carrera como ciclista profesional. Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien... ...y no creo que haya una despedida mejor que en la carrera de casa y en mi país. El ciclista de Pinto acabó el pasado Tour de Francia en novena posición... ...muy lejos del ganador Chris Fromm... ...pero con anterioridad se había impuesto en el Tour en 2007-2009... ...en la Vuelta tres veces y en el Giro de Italia otras dos. Su palmarés a nivel español solo lo supera Miguel Indurain... ...y forma parte del reducido club de seis corredores que han triunfado en las tres vueltas. Además en 2011 fue desposebido de un tercer Tour y un tercer Giro por dar positivo.